Nuestra mirada se va un día más a Sudán. El ejército y los paramilitares han acordado una nueva tregua de una semana y buscan portavoces para negociar la paz. La ONU estima que hasta 800.000 civiles pueden escapar de allí si el país se hunde en un nuevo conflicto. Hola, soy Esmeralda Antona y estoy aquí para contarte en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Israelíes y palestinos también han alcanzado una tregua que tampoco se ha respetado. Decenas de cohetes se han disparado desde Gaza y el ejército israelí ha seguido con sus bombardeos. La muerte de un preso palestino tras 86 días en huelga de hambre ha sido el detonante de esta nueva escalada de tensión. Solo la posibilidad de lluvias frena de momento la contraofensiva ucraniana para echar de su territorio al ejército ruso o lo que queda de él. Moscú no da cifras desde hace meses, pero según Estados Unidos, 20.000 soldados rusos han muerto desde diciembre y 80.000 han resultado heridos. El Kremlin, enfadado, dice que son cifras inventadas y responde. El enemigo está sufriendo pérdidas significativas. Solo el mes pasado más de 15.000 personas, decía el ministro de Defensa. Moscú prepara su desfile de la victoria del 9 de mayo y ha extremado las medidas de seguridad tras los últimos sabotajes y ataques en su territorio. El 11 de mayo decae el título 42 la legislación implementada por Donald Trump con la excusa de la pandemia que ha permitido a Estados Unidos expulsar en caliente a dos millones y medio de personas. Las autoridades llevan semanas implementando medidas para hacer frente a un mayor flujo migratorio a partir de esa fecha. Y el Pentágono acaba de anunciar el envío de 1.500 soldados a la frontera con México. Que no sería necesario si el Congreso hiciera su trabajo, dijo la portavoz de la Casa Blanca, y aprobará la reforma migratoria impulsada por Joe Biden. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en España, donde inicia hoy una visita oficial. Llegó ayer con cuatro de sus ministros tras una profunda remodelación de su gabinete y algunas protestas convocadas en su país que respeta. Entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. Francia ha hecho balance de los incidentes violentos de las manifestaciones del 1 de mayo, 406 policías y 61 manifestantes heridos, más de 500 detenidos y mucha indignación en el gobierno con la izquierda. En una entrevista en televisión, el ministro del Interior señalaba directamente a Jean-Luc Melenchon, al que acusó de complicidad por no condenar los ataques contra las fuerzas del orden, ni siquiera tras ver cómo un agente ardía, literalmente, tras recibir en su cuerpo un cóctel Molotov. Al grito de sin contrato no hay guiones, miles de escritores han salido a las calles de Los Ángeles y Nueva York en el primer día de huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que ha paralizado la industria audiovisual de forma indefinida. El Chapo le pagaba a sus empleados, ¿verdad? Ellos quieren que trabajemos a veces por mucho tiempo sin pagar. Muchos programas han comenzado a emitir repeticiones y de su duración depende que afecte a las series de las que esperas nuevas temporadas. Es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nuestro derecho a ejercer libremente es el tuyo a conocer lo que realmente pasa en el mundo. No lo olvides. GMT, un podcast de la Agencia F.